¿Quién más para conocer el barrio que las personas que han vivido allí por muchos años? Y aún más, aquellas que lograron la creación de un periódico local. Cristo Rey, uno de los barrios más antiguos de la Comuna 15, Guayabal, fue cerca a los años 20 que llegaron familias desplazadas a habitar estos terrenos. La Comuna 15, en otra época, hacía parte de lo que llamaban otra banda. Sin embargo, los primeros barrios se formaron más que todo porque llegó gente que venía del suroeste en el tema de desplazamiento. Entonces, aproximadamente en el año 1920, se fundó el barrio Cristo Rey, con las primeras 22 familias que llegaron del suroeste a sentarse en el barrio. Sin embargo, el barrio, el sector tenía un dueño de la avenida hacia la autopista, que era Arturo Vázquez Lema. Él lotió el barrio y comenzó a entregarle a las familias. En este tiempo, todavía se usaba el llamado trueque como medio de pago. Y fue así como don Arturo fue vendiendo y dando hogar a estas familias que llegaban de otros municipios de Antioquia. Él era una persona muy consciente de la dificultad y la necesidad que tenían las personas. Entonces, él con cada familia pactaba una manera de pagar diferente. Si la familia tenía poco dinero, le hacían abonos. Si era una modista, le hacían camisas. Si era una persona que trabajara otro tema, entonces él acordaba los pagos de acuerdo a esto. Así fue como se fue creando el barrio. Casas grandes y bastantes mangas donde los jóvenes jugaban fútbol. Eso caracterizaba en esos años este gran terreno del que hacía parte el barrio Cristo Rey. Eran casas muy grandes, todavía hay unas casas muy grandes. Y la avenida Guayabal era un caminito de herradura por donde pasaban de vez en cuando arrieros con sus bestias. Lo que no nos esperábamos era que la avenida Guayabal fuera a tener el giro que ha tenido hoy, de ser una de las avenidas principales. Entonces la comunidad construyó su iglesia pasando ese caminito. Por eso es que la iglesia de Cristo Rey está al otro lado y está en un sector que la gente llama el barrio El Rodeo. La primera piedra de la iglesia se puso en 1928, pero la iglesia no se construyó ahí mismo. La iglesia se fue haciendo por etapas, con ayuda de la comunidad, bazares, empanadas, lo que siempre se hace. Y digamos que la iglesia ya funcionaba, pero no tenía la torre. La torre llegó varios años después. Y es que el barrio El Rodeo y Cristo Rey son confundidos como uno solo por muchas personas de la ciudad. Pero sus habitantes tienen bien clara la diferencia y su historia. Porque el barrio El Rodeo tiene una historia diferente. Era la iglesia, era un lote vacío, había un terreno donde venían a jugar fútbol. Y en 1960, más o menos en los 60, la señora Ana Rita Montoya registró los terrenos como urbanización El Rodeo y vendieron las casas como casas de una urbanización. Eran igual casas para familias grandes, casas muy similares, pero eran ya personas que venían con una capacidad económica diferente y con una historia muy distinta y de hecho pasar la avenida y sentirse un ambiente distinto al lado de acá, que es El Rodeo. Con el fin de que una comuna tan grande como La Guayabal estuviera enterada de todo lo que en ella pasa, de contar historias de barrio y que gran parte de la comunidad participara de algo que es interés para todos, se creó el periódico de La Comuna 15. El periódico Presencia 15 nació en el 2005, como un proceso comunitario en el cual se convocaron personas de todo Guayabal, o sea, de todos los barrios que tiene Guayabal, desde el norte hasta el sur. Este fue el resultado de un proceso de capacitaciones en el que la comunidad se dio cuenta que necesitaba un medio donde todos nos enteráramos y conociéramos quiénes éramos. Nosotros no somos un medio de la noticia del día a día, somos un medio para mostrar historias, para mostrar quiénes somos. Contamos las historias de barrio, las historias de cuadra. Hoy en Cristo Rey hay unas 3.800 familias y un promedio de 16.000 habitantes. Tiene varias vías de acceso, ruta de buses, Instituto Educativo Cristo Rey, negocios de todo tipo y buenos servicios públicos. Está comprendido entre la avenida Guayabal y la autopista sur y las calles 1 y 5 sur.